Estamos haciendo segunda dosis de Sputnik, con turno. Tenemos alrededor de 900 turnos hoy para completar el esquema. Vemos diferentes edades, ¿esto qué se puede deber? Esto se debe porque la vacunación se lo cita según la fecha aplicada la primera dosis. Por eso, por ahí hay gente que ha ido a jornadas abiertas, entonces tenemos variadas edades, desde gente grande a gente un poco más joven. ¿Cómo deben reorganizarse por el tema del tiempo? Y bueno, como siempre, estamos tratando de que la gente que viene caminando no espere mucho. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible para que nadie se moje y en los vehículos, como siempre. ¿Cuántos vacunadores en total trabajando? Y seremos alrededor de más de 20 personas hoy, seguramente. ¿Cuándo recibió el mensaje? Hace dos días. ¿Y cuándo se había vacunado? El 22 de mayo. ¿Estaba esperando la segunda dosis? Sí, 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 sí. Decidí por esperar la segunda. ¿En la familia ya la mayoría vacunados? No, me faltan hijos, así que faltan dos de la familia. El día de ayer me llegó y bueno, yo había optado por la segunda dosis de Sputnik y bueno, acá estoy esperando para cumplir una cuestión de seguridad. ¿Cuándo había recibido la primera dosis? El 24 de mayo. ¿En la familia cómo están con respecto a las vacunas? Ya todos vacunados, o sea que tengo, bueno, faltaría, bueno, mi nena tiene 10 años, pero todos vacunados. ¿Algún síntoma generó la primera dosis? No, un poco un dolor, o sea, una pequeña molestia, pero nada más, por suerte. Esperemos que sea igual, que no tengamos ningún tipo de inconveniente. La vemos con todo, preparada para el día de lluvia. Sí, sí, sí. Sí, por fin me llegó el turno. Me preguntaron si me quería poner la Sinopharm, creo que era, a Moderna. Pero bueno, preferí esperar. Así que acá estamos esperando a que empiecen a vacunar. Eso, claro que sí. Cuénteme, ¿cuándo se había vacunado? El 20 de mayo creo que fue, no me acuerdo bien, sí, el 20 de mayo. ¿Y en la familia ya la mayoría están vacunados? Sí, mi hijo es el único que está esperando la segunda dosis, que fue sin turno, y estamos esperando que empiecen a vacunar sin turno.